¿Qué es la situación de la economía? Buenos días, José Octavio. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este programa tan especial. Empezando, José Octavio, los empresarios de la Calle del Sol que viven de eso mismo, de la gente, del tumulto, el que va a la plaza es el público que está acostumbrado como a eso. Ya el que va a una plaza, el que va a otro espacio, tiene otro formato. Este esquema, ustedes, de tener que tener a alguien en la puerta midiendo temperatura, controlando esto, que aparte es un aumento de los costos, ¿cómo están ustedes sobrellevando esta situación? Sí, debemos aclarar algo. No son los empresarios de la Calle del Sol, sino los empresarios del centro de la ciudad, completa. Es decir, el centro de la ciudad es una gran plaza comercial, que en vez de tener pasillos, tiene calle. Por lo tanto, en ese sentido es que no hemos comportado, desde el año 2011, haciendo campaña puntual en beneficio del consumidor. Sin embargo, en estos momentos, estamos atravesando por una situación bastante difícil, como ha ocurrido a nivel mundial prácticamente. Nosotros como sector, estamos asumiendo todos los protocolos establecidos por las autoridades y estamos apoyando a los mismos, incluso haciendo campaña de concientización para la población y el consumidor que pueda ir al centro de la ciudad de forma segura. Ahora bien, el consumo y la operación del negocio ha cambiado de la noche a la mañana. El empresariado tiene que reinventarse y, por lo tanto, en virtud de ese reinvento, tiene que crear un plan estratégico a corto plazo si quiere mantenerse en el mercado. Lamentablemente, a raíz de esta crisis, hay muchas pequeñas empresas que han tenido que cerrar sus puertas y, por lo tanto, el Estado debe continuar ayudando a ese sector con la finalidad de que se minimice el cierre de los establecimientos y, por ende, no aumente el nivel de desempleo en la República Dominicana. La capacidad en cuanto a personal, el número que tienen en estos momentos trabajando, ¿pueden ustedes, con la situación que hay crítica, compensar para poder mantener esa empleomanía, José? Fíjate, lo que pasa es que todavía tenemos una gran cantidad de empleados suspendidos, lo cual es preocupante, porque esos empleados con el tema del FASE únicamente no pueden vivir. Y, por lo tanto, en virtud de esa situación es que hemos podido mantener un poco la empleomanía y no aumentar el nivel de desempleo. Ahora bien, estamos teniendo inconvenientes con las empresas grandes. No es posible que las empresas grandes laboren con el 50% de su personal. Entonces, estamos buscando una solución a ver si turnamos la empleomanía con la finalidad de ir reactivando prácticamente a todo el personal y poder, en conjunto, ver cómo podemos buscar una solución a esta crisis generalizada. Se habló de, para amortiguar eso, José Octavio, de unos 40 mil millones de pesos. Que yo lo voy a reclamar hasta que digan cómo se distribuyó ese dinero. ¿Has recibido el empresariado del Centro Histórico Facilidades? Porque hay mucha gente que han confundido con que un banco te llame y te diga, mira, el préstamo que tú tenías tres años, yo te lo voy a renovar y te lo voy a poner a cinco para que la cuota te baje. Y han confundido ese dinero, que es un dinero que viene del encaje legal. Estos 40 mil millones fueron dinero que se cogieron del fondo de pensiones. ¿Le ha llegado a usted o tú sabes de qué, en qué momento es que este dinero va a ingresar a la economía o ha ingresado alguna vez? Fíjate, nosotros estamos atentos a ver dónde se va a ingresar ese dinero en la economía. Entendemos que el tema del fase, del fase 2 sobre todo, ha ayudado bastante al sector empresarial por la ayuda que está dando el gobierno. Sin embargo, lo del encaje legal tampoco ha beneficiado al pequeño empresario. En el sentido de que ese pequeño empresario no tiene acceso prácticamente a la banca y tenía que cumplir naturalmente unos trámites burocráticos que en este momento de emergencia no tuvo acceso a esos fondos del encaje. Esos fondos del encaje se utilizaron mayormente, como usted muy bien menciona, para poder consolidar algún tipo de deuda. Y no del pequeño empresario, sino muchas veces en el empresario mediano y en el empresariado grande, que son los que tienen prácticamente acceso a la banca. ¿Expectativas entonces ahí mismo? ¿Por qué era importante eso y por qué lo reclamamos? Porque era lo que iba a generar, José Octavio me debe a mí, le inyectan capital, él me paga a mí, yo le debo a Fran, yo le pago a Fran, Fran le paga a Robinson, Robinson le paga a Frederick y al que sea, y así se dinamiza la economía, que era lo que pensábamos. Y de verdad, uno lamenta mucho de que esto se haya quedado en simples anuncios y tengamos la situación difícil que principalmente los pequeños medianos empresarios están viviendo. La situación difícil incluso se ha agudizado a partir del mes de julio, en el sentido de que la banca te dio tres meses, te prorrogó tres meses para el pago de los préstamos. Esos pagos de los préstamos hay que empezarlos a realizar en el mes de julio. Por lo tanto, ese dinero que existía en la economía de cierto empresariado se debió a que no tenían ese costo en los préstamos, en el pago de las cuotas de los préstamos. Sin embargo, a partir del mes de julio ya ese dinero ha tenido que ser pagado a la banca. Incluso muchas entidades bancarias están aumentando los niveles de morosidad porque no hay prácticamente recursos con que cubrir esos compromisos. perspectiva de eso. Vamos entonces a ver que negocios van a ir cerrando en vez de ir reintegrando empleados. Se van a encontrar que lo que están, que no están suspendidos, se van a encontrar que en un momento le van a decir, José Octavio, ¿sabes qué? Sal a regar currículum porque esto terminó aquí. Es que ya están cerrando. Incluso el sector de los restaurantes es altamente preocupante. O sea, diariamente están cerrando restaurantes. Entonces el Estado debe prestar atención a esa situación e ir en auxilio de algunos sectores de la economía que en realidad están pasando por momentos muy difíciles en la actualidad. El proceso, José Octavio, también llevado porque tú suspendes, pero a muchas personas le sigue llegando la factura de TCS. Fíjate, eso es un proceso que en realidad ya como abogado es bastante preocupante en el sentido de que el Código de Trabajo te establece una suspensión de hasta 90 días. Ya esa suspensión de hasta 90 días ya se... Se cumplió. Se eliminó. O sea, ya se agotó esa suspensión de los 90 días. Ahora bien, mediante declaraciones del Ministro de Trabajo, están dando prórroga por 30 días adicionales. Si nos vamos al ámbito legal, tenemos que ver qué va a suceder después que pase este estado de emergencia. Si va a existir algunos abogados que quieran realizar algún tipo de demanda en contra del empresariado por esta situación. Por esta situación que ha ocurrido que muchas veces hemos tenido que apartarnos de la ley con la finalidad de proteger la empleomanía. Entonces, es una situación que está preocupando bastante al sector. Lo que nosotros como sector necesitamos ahora mismo, que el Estado venga en auxilio, sobre todo de ese pequeño empresario que ya incluso nos hemos comunicado con el Ministerio de Industria y Comercio y mi PYME, y nos hizo caso omiso. Es un acompañamiento al pequeño empresario lo que necesitamos. No es tanto ayuda económica, sino ver cómo ese pequeño empresario puede reinventarse para poder seguir abierto. ¿Y cómo esa política económica puede surtir efecto hoy día, José Octavio, cuando las recaudaciones prácticamente están en el suelo? ¿El gobierno o el Estado dominicano quizá no tenga esos recursos disponibles a manos? Bueno, y todos esos recursos que se invirtieron en campaña, ¿de dónde salieron? Entonces, lo que debemos es, así mismo como se endeudan, como el Estado se endeuda frecuentemente para cubrir situaciones que no son emergentes, ahora sí, ellos están en condiciones de endeudarse e ir al auxilio de la población. ¿Por qué? Porque en realidad ha existido en los últimos años un desroche por parte del gobierno central. Ahora mismo la ciudadanía necesita apoyo del gobierno y por lo tanto que busque la solución en ese sentido. Ese tema legal, porque no habíamos visto esa arista. Muchas empresas que van a tener problemas porque se ha estado violando, diríamos, si habría que ver lo que significa, como estamos en un estado de emergencia, que se le permite, que es lo que hace el estado de emergencia, que permite que se puedan vulnerar algunas cosas, pero empresas que van a tener la realidad de tener que buscar una cantidad de dinero para liquidar, a darle las prestaciones a empleados si van a cerrar o en sin defecto afrontar alguna demanda por el tema de que, oye, la ley dice que son 90 y me tienes por 100, ciento tantos días suspendido ganando 3 mil pesos, que eso no da ni siquiera para comprar una leche, el que tiene niño, una fórmula infantil. ¿Están ustedes organizándose para esto? ¿Han conversado con el ministro cómo pueden contrarrestar estas situaciones que de seguro van a venir? Sí, se ha conversado con el Ministerio de Trabajo. El tema es que el Ministerio de Trabajo no tiene efecto prácticamente vinculante en cuanto a cualquier tema legal. Veremos cómo se pronunciarían en su momento los jueces. Ahora bien, la situación está tan difícil para el sector. Que muchas empresas no han querido cerrar sus puertas porque no tienen con qué pagar los derechos adquiridos de los trabajadores. Los mantienen en suspensión hasta esperar ver cómo pueden conseguir esas prestaciones laborales. Es decir, que el nivel de desempleo obligatoriamente, si la situación sigue como va, va a aumentar de forma considerable. Porque hay muchas empresas que lamentablemente están esperando un momento determinado para cerrar sus puertas porque no pueden subsistir. Ahí mismo, José Octavio, en el centro de la ciudad la mayoría de empresas son tiendas que tienen momentos especiales, escolares, madres, padres. Ya perdimos las madres. El momento escolar que es también un buen momento para las tiendas. Y ahora, aparentemente, también los padres se van a ir a pique en materia comercial. Porque esto, más que cualquier cosa, es un proceso comercial que se perdió los tres mejores momentos. Fíjate, nosotros ahora mismo, con la finalidad de ver cómo reactivamos un poco la economía y en virtud de la celebración del Patrón Santiago, hemos realizado una oferta puntual que se llama el Jaremate en Santiago Zona Centro, que es nuestra marca territorial, Centro de la Ciudad, donde estamos realizando ofertas desde el 15 hasta el 25 del presente mes con la finalidad de ver cómo se reactiva la economía, incluso para el Día de los Padres. Porque el Día de los Padres ni siquiera se ha mencionado en esta ocasión, pero esperemos que se empiece a reactivar en los próximos días. En tiempos normales tampoco se le hace mucha bulla. ¿Y cómo ha estado la respuesta de la población? ¿Hay dinero para comprar? Bueno, lo que pasa es que existe... En primer lugar, no hay circulante, no podemos negarlo eso. Pero existe también una preocupación mayor por el aumento de la pandemia. Por eso es que en el centro de la ciudad muchas empresas han querido reinventarse, incluso están ofreciendo el tema del delivery, take-out, con la finalidad de ver cómo podemos llevar esos artículos al consumidor, sin ningún tipo de problemática. Aquí donde no tenemos problemas con el café, y por eso a los invitados le damos la taza del mejor aroma y sabor que se disfruta en República Dominicana. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, el mejor café que se produce en República Dominicana. Orgullo Nuestro es el nuevo Slop. Orgullo Nuestro. O lo mejor de lo nuestro. Lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo. A mí me encanta súper dulce y por eso Xiomara me trae una dosis adicional de azúcar. Robinson, ¿vamos a publicidad o nos quedamos? Nos dice Robinson que tenemos que ir a la publicidad. Entonces, vamos a la publicidad y volvemos con José Octavio Reynoso, que es el presidente de la Asociación de Empresas del Centro Histórico de Santiago, que aparte de ponerle atención al tema de la pandemia, es vital que las personas tratemos, por todos los medios, de contagiarnos, pero también tenemos nosotros que ser garantes de que las personas puedan preservar, de que las empresas se puedan mantener y que podamos conservar los empleos para que entonces esto no se convierta en una catástrofe en República Dominicana. Publicidad y ya volvemos. Continuamos con este café de Diario 55. José Octavio Reynoso, presidente de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago, está con nosotros en esta mañana. Hay muchos que han tenido que reinventarse, José Octavio, para poder paliar, para poder enfrentar la situación. Ustedes, aunque no tienen las mismas características que otros negocios, ¿qué han hecho para poder enfrentar esta crisis? Claro, hay muchas empresas que se han tenido que reinventar en el centro de la ciudad, las que han podido, naturalmente, ofreciendo el tema del take-out, del delivery, con la finalidad de ver cómo los artículos llegan al consumidor. Sin embargo, existen pequeñas empresas que no tienen la estructura para poder reinventarse en estos momentos, porque todo llegó bastante rápido. Por eso hemos exigido un acompañamiento del Ministerio de Industria y Comercio con la finalidad de ver cómo esas empresas pueden tener la capacidad para reinventarse. Sin embargo, hasta la fecha, lamentablemente, no hemos tenido respuesta de los mismos y esperemos que con las nuevas autoridades ya pueda existir ese acompañamiento en relación a ese pequeño empresario, que es prácticamente el 90% de las empresas del centro de la ciudad. Hay un llamado por parte de sectores económicos y productivos del país a que la población, pues, asuma una identificación con lo nuestro, el consumir lo nuestro, pero hoy día vemos que el 70, 80% de los artículos que venden, si nos vamos al centro histórico de Santiago, pues, son importados. ¿Tú crees que podamos nosotros lograrlo, hacer esa transición de lo importado a consumir mayoritariamente lo nuestro? Sí, es una de las campañas que estamos haciendo nosotros como institución y exhortándole al sector empresarial a consumir lo nuestro. En realidad, este es el momento para apoyar la producción nacional y que en conjunto podamos salir de esta crisis. Tampoco le podemos dejar todo al gobierno, sino cada ciudadano debe aportar su granito de arena para en conjunto poder salir de esta crisis, naturalmente, y por eso nosotros recomendamos que se siga apoyando la producción nacional. O sea, Octavio, aparte de ser el presidente y ser un empresario de Santiago, también ustedes tienen vínculos, tú en tu condición de empresario, con otras agrupaciones empresariales. Entonces, quisiéramos ver las expectativas del país. Todas las instituciones de Santiago escucharon a los candidatos. Ver qué ustedes esperan como sector, el sector que genera, porque el gobierno dominicano no tiene empresas, no tiene nada. Lo único que hace es cobrar impuestos de las actividades comerciales. Aquí lo cuarto lo generan los empresarios. Entonces, las expectativas de ustedes, un gobierno que inicia, ustedes teniendo que lidiar con el tema fiscal, el tema laboral, el tema también laboral desde el aspecto sanitario, de cómo no se me contagia el cliente, cómo no se me contagia el empleado y todas estas cosas. Las perspectivas para lo que queda de año y principio de año. En realidad, este tema de la pandemia también fue una oportunidad para las asociaciones empresariales unir esfuerzo. Ahora estamos incluso más unidos que en cualquier momento. Y por eso hemos escuchado a todos los candidatos. La expectativa que nosotros tenemos, en primer lugar, es se necesita un pacto fiscal de forma urgente, porque es la manera de poder, en conjunto, nuevamente repito, buscar una solución a esta crisis. Necesitamos una modificación al código de trabajo. También urgentemente tenemos un código de trabajo del año 92, el cual está totalmente desactualizado. Y necesitamos una transparencia en el gasto público. Si hay transparencia en el gasto público, el dinero puede aparecer para ayudar al sector empresarial en estos momentos de crisis. Por lo tanto, eso sería un punto que tendría que ser innegociable y que la población va a estar atenta a la transparencia y la calidad en el gasto. Entendemos que este nuevo gobierno, que fue electo hace poco, ha dado indicios de esa transparencia por algunas designaciones que ha realizado. Por lo tanto, estamos confiados a que en realidad pueda ser un buen gobierno y que impulse la economía en la República Dominicana. Y sobre todo en Santiago. Santiago ha sido bastante olvidado en los últimos años. Santiago, en realidad, no se le está devolviendo en obra de bien social lo que aporta a la economía. Por lo tanto, ahora mismo tenemos una oportunidad inmensa de desarrollar a Santiago como un destino turístico. Naturalmente, cuando pase todo el tema de sanidad, eso es lo principal. Sin embargo, debemos remozar a Santiago. Debemos invertir en obra de bien social. Y uno de los ejes principales para relanzar a Santiago como destino turístico es el centro histórico. Ahora con el desarrollo que está teniendo Puerto Plata como sector turístico. ¿Y cómo enlazar entonces Puerto Plata, que tú lo mencionas? Ya tenemos la carretera que tanto se demandó, que tanto se exigió. Un puerto que sería competir inclusive hasta con Puerto Plata, porque muchos de esos turistas se desmontan, van a Puerto Plata, y ahí es donde ellos pueden comprar, que llevar el souvenir, que comprar la cosita. ¿No sería esto competir contra ese mercado de Puerto Plata, el traje turista para Santiago? Es que la competencia siempre es buena. O sea, y no es que nos veamos en un término de competencia propiamente dicho, sino darle opciones al turista. Es decir, si tenemos una vía de acceso adecuada, el turista puede ir a los dos sitios y tener una ruta turística en ambos lugares. O sea, no podemos verlo como competencia por se, sino darle opciones al turista para que siga visitando el país. Es un tema de país lo que nosotros necesitamos consolidar. Bueno, ustedes hablan, José Octavio, mencionaste un tema espinoso en medio de la situación de las AFP y algo que incrispa a los sectores sindicales cuando se habla de modificar el código de trabajo. Al final, ¿qué estiman ustedes como empresarios que hemos visto? Que, bueno, todo el que tiene dodeo de frente se ha opuesto a esto. Al final, ¿dónde llegará esto? Porque se sigue presionando a la clase política y a veces la presión social es tan fuerte que obligan a gente como... En toda la historia hemos visto esto. ¿Cómo se llama? Pilato tuvo que lavarse la mano porque la gente lo estaba presionando que quería que crucificaran a un hombre que no había hecho nada. ¿Qué hacer con esto? Porque hay mucha gente que no entienden que están poniendo en riesgo su salud y que están en riesgo su futuro y que aparte de eso están recibiendo el auxilio del gobierno a través de la fase. ¿Qué va a pasar con el tema AFP? Fíjate, tenemos que tener cuidado con el... al momento de tratar la devolución del 30% de la AFP. Es un tema populista. A todo el mundo prácticamente en este momento de crisis le conviene la devolución porque va a recibir un dinero extra. Ahora bien, tenemos que analizar bien el daño que va a causar a la economía entregar ese 30%. Y tenemos que analizar también que el costo de la crisis no lo puede asumir la población. El costo de la crisis lo tiene que asumir el Estado. El cual, en un inicio, el Estado no ha puesto un centavo de sus recursos. Si usted se fija, ese tema de la fase, ese tema no fue el Estado que lo aportó. Eso viene de fondo del IDOPRI. ¿Y quién aporta al IDOPRI? Es el sector empresarial. Por eso que yo digo que el Estado debe ir en auxilio de la ciudadanía y ese costo no cargárselo a la población porque esta no va a ser la primera crisis. Entonces, cada vez que existe una crisis, vamos a buscar el dinero de la AFP. Ahora bien, no obstante eso, nosotros estamos de acuerdo con que exista una modificación a la ley de AFP. O sea, después que pase esto, que exista una modificación a la ley de AFP y que exista una transparencia en el manejo de los recursos, que son dos cosas distintas. Un tema ahí que mucha gente dice, ah, José Octavio dijo en el café de diario 55 que entregué ese dinero le hace daño a la economía, pero el gobierno lo cogió. Bueno, lo cogió entre comillas porque nadie ha visto un chele de eso, pero por lo menos lo tomó supuestamente para entregárselo al empresariado. Entonces, es como dice la gente, me estoy poniendo como un ciudadano. Para dámelo a mí, no, pero para cogerlo y prestarlo, entonces no le hace daño. ¿Cómo podemos explicarle eso a la gente? ¿Qué es lo que la gente dice? Ajá, a mí no, entonces cogen 40 mil millones y se lo prestan al gobierno. Por eso es que hemos mencionado, porque se lo prestan al gobierno. El gobierno en principio tiene que devolverlo con sus intereses. Por eso es que hemos mencionado una ley, debe existir una modificación a la ley de AFP y debe existir una transparencia en el manejo de los recursos. En eso sí podemos estar de acuerdo. Porque no estamos de acuerdo con que exista esta distribución discriminada de esos recursos de la AFP, sino la población tiene que saber qué se están haciendo con sus recursos y sobre todo la eliminación de la burocracia al momento de tú exigir el pago. Porque hay una burocracia tan grande al momento de tú exigir el pago que mucha gente deja el procedimiento por mitad, por decirlo así. Entonces debe existir una modificación y que sea una ley de seguridad social real. Es decir, que beneficie a la población y que la población pueda tener acceso a esos recursos en el momento que le corresponda sin ningún tipo de burocracia. Yo quiero volver al tema que tocamos hace unos minutos y es precisamente el de consumir lo nuestro. Sabemos que lo que producimos pues cuenta con igual o más calidad que lo que traemos, pero hay diferencia de precio, de costo. Incluso hasta con los mismos productos agrícolas salen del campo a centavos y se venden a muchos pesos en los establecimientos comerciales. ¿Cómo lograr el que se pueda también competir en cuanto a precio? Sí, por eso es que necesitamos la firma de dos pactos fundamentales que están haciendo daño ahora mismo al sector. Pacto fiscal, ese costo que tiene el empresariado y esas tasas bastante altas del pago de los impuestos están restando competitividad. Pacto eléctrico y eso está en una ley que es la Ley de Estrategia Nacional. Pacto eléctrico, ese costo de energía bastante elevado también está restando competitividad y por lo tanto ese costo se le está transfiriendo a la población y la modificación al Código de Trabajo. Obligatoriamente debemos modificar el Código de Trabajo no para cambiar los derechos adquiridos del empresariado sino tenemos un Código de Trabajo bastante desactualizado por lo tanto debemos actualizarlo y crear un fondo incluso para el tema de las prestaciones laborales. Hay muchas empresas que al momento de cerrar se dan cuenta que no tienen nada ningún tipo de activo ¿por qué? porque todo lo que deben es a los empleados y a impuestos que es su principal socio entonces al final de cuentas no tienen no tienen empresa entonces eso debemos irlo cambiando con la finalidad de ver cómo podemos hacer que la producción nacional sea más competitiva ahí mismo porque José Octavio nosotros tenemos un tema que eso viene desde que se inició el mundo porque se le adecua a la gente de que ser empresario de que tener dinero es malo fácil pasa un camello por el ojo de no sé qué y se ha creado eso y eso todavía sigue impactando la relación patrono trabajador siempre hay como esas fricciones y se nos ha hecho difícil a nosotros actualizar el código porque cuando tú le dices a la gente tenemos que modernizar el código no yo no acepto que me quiten prestaciones nadie te está hablando de quitarte prestaciones es más te estamos diciendo vamos a a crear un esquema ganar ganar porque yo por ti estoy tributando doble vez teníamos un esquema cuando no teníamos seguridad social y ahora que tenemos un esquema de seguridad social tenemos que eso reactualizar qué hacer para hacer entender a los trabajadores que a veces se le dispara se la disparan las alarmas porque yo sé que el trabajador que está viendo este programa y cada vez que tú le rayas le dices cambiar el código de trabajo dice este es lo que quiere con el perdón de la palabra este es lo que quiere embromarme déjame decirlo en otro sentido embromarme embromarme quitarme mis beneficios mi derecho es adquirido cuando ustedes hablan de modernizar el código de trabajo a qué nos estamos refiriendo en realidad no es quitar los derechos adquiridos sino es ver cómo podemos crear un fondo con la finalidad de que esos derechos adquiridos estén asegurados incluso que esos derechos adquiridos mediante ese fondo puedan desembolsarse en cualquier momento es lo que le mencioné ahorita una empresa ahora mismo que está que está teniendo problemas de liquidez y que quiere cerrar su puerta no ha podido cerrar su puerta por ese tema de los derechos adquiridos por quererle quedar bien al trabajador y eso es algo normal sin embargo si actualizamos el código y tenemos un fondo para asumir esos derechos adquiridos yo creo que puede ser una situación ganar ganar tanto para el sector empresarial como para los trabajadores bueno pues vamos a ir a la publicidad José Octavio y amigos televidentes para venir entonces con la parte final de este importante conversatorio que hemos tenido en la parte sanitaria sabemos cómo combatir mascarilla higiene y distanciamiento social ahora también tenemos que prestarle atención al tema económico y por eso nuestros invitados tanto de ayer como hoy han ido en ese sentido en el aspecto empresarial porque tenemos que cuidar la salud pero también tenemos que cuidar los empleos y la estabilidad económica para que República Dominicana siga marchando después de la pausa venimos con la parte la parte final de José Octavio Reynoso presidente de la Asociación de Empresas del Centro Histórico de Santiago el presidente de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago está con nosotros José Octavio Reynoso José Octavio el día pasado cuando el proceso que se llevó a cabo de los primeros llamados de emergencia aquí los negocios que estaban cerrados y los residenciales recibieron una estocada con esto de las altas facturaciones del servicio energético muchas tiendas muchos negocios cerrados y sin embargo le llegó el recibo como si estuvieron si estuvieran ustedes en un tiempo productivo esto se solucionó llegaron ustedes a tomarse un cafecito y buscarle la vía saludable le hemos pedido varias citas al director de del norte incluso le hemos mencionado que puede ser virtual con la finalidad de conversar sobre esa situación que está afectando bastante al sector tenemos varias reclamaciones en las tiendas del centro de la ciudad porque las facturaciones le siguen llegando le llegaban de forma igual prácticamente estando cerrada naturalmente entendemos que hay muchas empresas que pagan por potencia y que el consumo de potencia es prácticamente mensual y constante sin embargo debido a la situación entendemos que todos debemos poner de nuestra parte para que el sector no se siga viendo afectado por lo tanto le hacemos un llamado al director de del norte de que nos reciba con la finalidad de ver cómo podemos llegar a una solución en ese sentido pero aparte de la potencia José Octavio porque tú me dices bueno le llegó el cargo de la potencia pero el tema es que el consumo kilovatio que es por lo que se cobra las facturas porque hay dos facturación la potencia y el kilovatio si algo está pagado yo me sorprendí ayer que me tocó pagar mi factura y ya hay un consumo del mes de julio que no ha terminado y yo digo pero y cómo es esto y llamo y le pregunto no porque el ciclo y la que si yo que digo pero que tú no me puedes calcular un consumo de un mes que aún le quedan diez días no porque el ciclo de su sector perfecto porque ese es el tema de 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 en todo lo de república dominicana que el consumidor no tiene la razón y no hay forma de explicarlo porque se supone que debe haber un corte en cada mes el día 30 cortó ya usted le da la facilidad de pago que sea pero no puede hacer que al día 18 ya usted tenga una factura de un mes que que va por la mitad estamos entonces ahí está sobre todo con amenaza de corte en la situación que estamos entendemos que se debe pagar pero pero lo que debe existir es un acompañamiento de las autoridades señores ahora mismo no es momento de presionar sino de ver cómo en conjunto podemos salir de 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 esta crisis que que todo el mundo sabe que que estamos pasando por una situación eh difícil cómo es posible también que por ejemplo eh negocios que estuvieron cerrados eh las asociaciones de derechos de autores estén enviando facturas también cuando cuando estuvieron cerrados por cuatro meses entonces no no así no debemos ver cómo en conjunto podemos eh resolver esta esta situación que está afectando al país Carlos Mena hermano dejen eso y cómo se llama el otro amigo Frantoni mi amigo Frantoni mi amigo Frantoni Carlos Mena Raúl Román que es también parte de esas de esas cosas aquí es como una imprudencia te estoy diciendo que es un asunto de que no se protege yo estoy pagando el día 16 el mes de julio y me dicen que si yo voy a pagar el total o lo vencido y le digo que qué es eso y me dicen el mes de julio que ya corto digo pero estamos 16 como que corto ustedes me van a cobrar pero te digo o sea Octavio que este país es el final o sea Octavio actividades que ustedes tengan para revivir esto para motivar a la gente porque tenemos dos condiciones la que dijo Frant la gente no tiene cuarto y hay otra gente que están asustados que dicen no yo de aquí yo no salgo tengo un candado en mi casa aquí no me entra nadie cómo lidiar con eso para poder hacer que las empresas se mantengan en pie desde el día 15 hasta el próximo 25 nosotros tenemos ofertas puntuales en todas las empresas afiliadas a nuestra institución están identificadas con unos carteles donde donde menciona el nombre de la promoción y vamos a tener grandes descuentos luego de de esta promoción vamos a tener promoción con respecto al regreso a clase las clases van a ser posiblemente virtuales pero se necesitan comprar los materiales y utensilios para tomar esas clases por lo tanto vamos a tener promociones en ese sentido sobre todo nos hemos ocupado de que las empresas afiliadas a nuestra institución que están identificadas en las vitrinas cumplan con los protocolos necesarios con la finalidad de ver como en conjunto evitamos la propagación de este virus bueno ahí por ahí viene también bajando el viernes negro que yo creo que va a ser un viernes negro de verdad que de hecho la idea del viernes negro fue después de una crisis esperemos que de aquí al viernes negro ya la pandemia haya esté controlada si de aquí a noviembre yo entiendo que sí ¿verdad? si Octavio un mensaje final a los afiliados los empresarios afiliados al organismo que tú presides a los empresarios y también a Santiago el país no solamente a los afiliados sino a la población vamos a crear conciencia de lo que está viviendo el mundo completo este virus no es un juego este virus puede causar la muerte sobre todo a los jóvenes los jóvenes que muchas veces creen que por su condición de ser joven no le va a pasar nada si adquieren este virus sin embargo pueden contagiarlo pueden contagiarse a su abuela a su madre y llevar la muerte a su hogar vamos a cuidarnos y yo sé que en conjunto podemos frenar esta propagación gracias a José Octavio por haber estado conversando con nosotros en la mañana de hoy vuelvo y repito lo que dije antes de la pausa cuidarnos de la pandemia es fácil mascarilla distanciamiento social e higiene vamos a protegernos vamos a cooperar con las autoridades para que podamos salir de este proceso ya hacer esto es trabajar por el país y por nosotros mismos trabajar por la patria decía Juan Pablo Duarte es trabajar por uno mismo gracias a José Octavio gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros Fran Rodríguez Edison Meléndez todo el equipo que trabaja detrás de cámara para que ustedes reciban este excelente programa le agradece la sintonía y les recuerda que mañana a las 7 estaremos nueva vez en otra edición del mejor programa de panel que se hace en este país Diario 55 y su café feliz resto del día nos encontramos mañana ¡Gracias!